Diputada, también preguntarle respecto a este comentario que se hizo al interior de la Junta de Coordinación en torno al fúmulo de iniciativas que, pese a la importancia que tienen, se ha señalado que porque el Ejecutivo carece de recursos, pues no son viables de ser aprobadas, al menos no quizás en este momento. Pero en cuestiones de recursos, pero en todo lo del proceso penal, precisamente venimos de la exposición ahorita del magistrado o de los magistrados que estuvieron ahí en la sala y nosotros estamos trabajando para sacar adelante varias iniciativas, todo lo de los procesos penales, todo lo que haya de impartición de justicia y estamos trabajando, están trabajando los asesores, están trabajando las comisiones y hoy es el resultado del avance que ha tenido precisamente la legislatura en cuanto a las iniciativas que se darán a conocer y que además saldrán dictaminadas en este periodo. Al momento, precisamente, entonces algún reporte de cuáles iniciativas se tendrían que quedar por esa cuestión de los recursos? No, no tenemos ninguna, ninguna nota, ninguna referencia de cuáles se van a quedar por carecer de recursos económicos. ¿Y los juicios orales no estarían en ese paquete de que se puedan no probarse? Bueno, están ahorita algunos de los juicios penales y de los juicios orales y se están evaluando, se está trabajando y lo que dé tiempo y además de lo que se está trabajando, bueno, van a salir y adelante. La Junta de Coordinación los está apoyando con todo y aparte de la legislatura. ¿Es prioridad a los temas importantes? ¿No por ser un año electoral se descuida el trabajo? No, nosotros estamos trabajando en la impartición de justicia y sobre eso se van a dar salida a todas las iniciativas que estaban y hasta donde tenemos la meta yo creo que van a ser cuatro o cinco que van a salir en este periodo. Muchísimas gracias. Gracias.